Bueno, ahora tiene la palabra la diputada Gisela Skaglia. Bueno, buenas tardes. Un gusto tenerlo en la comisión, señor presidente. La verdad que hacía... ¿Me escuchan bien, no? ¿Me escucha? Sí, perfecto. Te escucho. Hacía tiempo que queríamos hablar con usted. Primero, decirle que esta comisión es una comisión que trabaja mucho y que somos diputados que por lo general permanecemos a lo largo de los años en la comisión porque el tema es un tema que, sin lugar a dudas, nos convoca a todos a trabajar y a seguir pensando en las cosas que hay que arreglar. Si hay una comisión que tiene todavía muchos desafíos es esta, así que lo vamos a esperar muchas veces en la Cámara de Diputados y le vamos a agradecer siempre la presencia y el recibimiento que pueda tener hacia nosotros que a veces tenemos las consultas de las personas de nuestras provincias. Por otro lado, agradecerle también la presencia en este momento, que es un momento más que difícil para las personas con discapacidad o para los papás y mamás que tienen sus hijos con diferentes tipos de discapacidades y que usted sabe que en el medio de la cuarentena muchas de las actividades normales que realizaban o las prestaciones y centros a los que iban se tuvieron que cerrar, no se pudieron seguir continuando y eso ha generado, sin lugar a dudas, un montón de interrogantes. Entonces, tengo algunas preguntas que me gustaría que dialogáramos y que tienen que ver primero con esta habilitación de las últimas semanas del servicio de odontología para las personas con discapacidad, que nos parece que está muy bien, pero creo que, y me gustaría saber cuándo se piensa que vamos a volver a restablecer servicios como fonaudiología, terapia ocupacional, ginesiología, psicopedagogía, que son muy importantes en los tratamientos y en el trabajo cotidiano de muchos niños, niñas y personas con discapacidad en la Argentina. Por otro lado, preguntarle si desde la agencia hay algún tipo de protocolo para la reactivación de esas prestaciones y si nos puede contar un poco cómo va a ser. Y por otro lado, preguntarle en esta temática sobre el valor que se establecieron para las prestaciones realizadas por teleasistencia, porque me gustaría saber con qué criterio se determinó ese valor que hoy tienen los centros de días educativos y terapéuticos. Y si va a haber herramientas financieras y fiscales por parte del Estado Nacional a disposición de estos centros, que usted sabe que si no trabajan, por lo general tienen que seguir pagando los sueldos, pero que tienen grandes dificultades para sostenerse. Entonces, me gustaría saber eso. Y por el otro lado, preguntarle sobre el programa Incluir Salud, que usted sabe bien que, si bien la agencia no es solo Incluir Salud, probablemente sea el programa más importante y más grande que tiene la Agencia Nacional de Discapacidad y que además es el que más penetración tiene en todo el territorio de la provincia de Argentina, porque llega a cada pueblo de nuestra Argentina donde hay una organización, un centro de día, un lugar terapéutico que trabaja con Incluir Salud. Entonces, quería saber cómo está el periodo de pagos para estas prestaciones y cómo se está estructurando el pago a partir de este tema que tenemos hoy con el COVID-19. Y además, usando unos minutitos más, tengo una pregunta del diputado Burjail, que no va a preguntar, entonces me pasó sus preguntas, tienen que ver puntualmente con un tema de la provincia de Formosa, que tiene que ver con el cumplimiento del pago de las prestaciones por transportes que reciben los beneficiarios del programa Federal Incluir Salud, porque nos contaba el diputado Burjail que en la provincia de Formosa no se han pagado nunca estas prestaciones por parte del Ministerio de Desarrollo Humano, que se deben todas las prestaciones de transporte desde enero de 2020, debe ser, y que si la Andes ha enviado ese dinero, porque esto es importante saberlo, y de acuerdo a los convenios celebrados con las provincias, si la Andes tiene derecho a realizar esas auditorías financieras para controlar las partidas presupuestarias que se envían, no pueden ser destinadas a otra cosa que no sea exclusivamente al pago de los prestadores, la pregunta es si la Andes ha realizado esas auditorías financieras respectivas. Muchas gracias, nos vamos a ver, espero pronto, y muchas veces porque creo que es un tema en el cual tenemos que trabajar mucho y a disposición como siempre. Muchas gracias, Gisela.